El Centro de Saltillo y la Colonia República siguen siendo dos de las cinco zonas con mayor número de contagios según el mapeo del COVID-19 que realizan las autoridades. Son cinco colonias y sectores los que tienen mayor riesgo de contagio de COVID-19 en Saltillo, basándonos en el número de establecimientos clasificados como de alto riesgo según la escala internacional de la Asociación Médica de Texas, en la cual se catalogan actividades del 1 al 9, siendo 9 el mayor peligro, la zona centro. La Colonia República, el Boulevard Eulalio Gutiérrez, el Boulevard Pedro Figueroa, así como el sector conformado por las colonias Valle de Lourdes y Huertas de Lourdes, son las que tienen mayor número de establecimientos catalogados como riesgosos, es decir, bares, cines, templos, restaurantes y funerarias. La zona centro es por mucho el sector más riesgoso, pues cuenta al menos con una decena de bares en el primer cuadro de la ciudad, más varias decenas más en el resto de la zona, los cuales son catalogados en el nivel 9, es decir, de riesgo alto. La Colonia República tiene más de 10 templos, también del nivel 9, como Catedral San Francisco, San Juan Epomuceno, San Esteban, entre otros, un cine ubicado en la calle de Victoria y dos funerarias, las cuales se clasifican en el nivel 7, es decir, de riesgo moderado alto. La Colonia República tiene a la Iglesia de Fátima, varios templos cristianos, una veintena de restaurantes que se catalogan como nivel 7 y decenas de bares en el Boulevard Venustiano Carranza, además de un cine que entra en la categoría 8, que es de alto riesgo y una funeraria ubicada en la calle de Hidalgo. Aunque no es una colonia, vale la pena mencionar al Boulevard Eulalio Gutiérrez, pues concentra más de una decena de bares, ronda la centena de restaurantes, un cine en su cruce con Valdez Sánchez, tiene dos templos católicos que son la Rectoría de San Francisco y la Capilla de San Pedro, además de varias iglesias evangélicas, una decena de plazas comerciales y dos centros comerciales, que se consideran del nivel 5, es decir, de riesgo moderado. Caso similar, el del Boulevard Pedro Figueroa, que concentra más de 50 negocios del giro de bares y restaurantes. En el sector de la Colonia Valle de Lourdes y Huertas de Lourdes hay dos cines, prácticamente uno frente a otro en el Boulevard Periférico Luis Echeverría Álvarez, los que concentran más de 15 salas, además de varios supermercados, un centro comercial y algunos bares. Conviene resaltar que solo la zona centro es la que también forma parte de las colonias con mayor incidencia de casos confirmados de COVID-19 dado a conocer por el call center COVID, el top 5 que complementan la colonia Rancho de Peña, Bellavista, Teresitas y Mirasierra. Con imágenes de Antonio Marines y edición de Isis Ramón para TeleZócalo, Carlos Rodríguez.